¿Qué onda mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal MotorHell, yo soy Gerardo y bueno, el día de hoy vamos a checar una réplica bastante chida, como ya vieron aquí en el título del video, es nada más y nada menos que la QBZ95 y bueno, vamos a destaparla amigos, vamos a hacer el unboxing y miren, aquí les muestro, viene en esta caja que está un poquito larga, esta si es una caja un poquito grande, pero bueno, así viene amigos, es una caja de cartón, sin ningún dato, miren esta si no trae nada escrito, pero bueno, así viene, miren, primero que nada, viene, bueno, una bolsita de munición con 500 municiones 7, 8 y nada más, en esta réplica si nos están incluyendo, pues nada, prácticamente una bolsita así para un cargador, uno o dos cargadores y ya, entonces amigos, bueno, recuerden que si la compran conmigo les voy a incluir más hidrogel, no nada más esto, pero bueno, así viene de fábrica con esta bolsita de munición, de este lado vienen unas gafas de seguridad, pues bastante de mala calidad realmente y son muy pequeñitas, estas son como para un niño, a mi no me quedarían, pero bueno, vienen las gafas, viene, miren, viene aquí su punta de cañón, una punta naranja, que ahorita se la vamos a poner, viene nuestra batería, es una batería de lipo de 7.4 volts, con un conector de dos pines y otro de tres para su cable de carga y por supuesto su cable de carga donde se conecta y se pone a cargar, viene de este lado amigos, su cargador, es un cargador eléctrico, miren, ahí se ve, un cargador eléctrico con esta cosita para liberación rápida de nuestro chaleco, tiene esta ventanita por donde le vamos a poner el hidrogel, es un cargador muy parecido a los de la Jinmin Gen 8, entonces pues está, está bastante bueno, y bueno amigos, vamos a sacar directamente la réplica, miren, viene nuestra réplica en esta bolsita, no sé por qué, pues supongo que es para que no se llene de polvo o algo así, pero bueno, viene en esta bolsita y vamos a sacarla, y miren, es todo lo que incluye nuestra caja amigos, y aquí está la réplica, realmente viene casi totalmente armada, pero bueno, vamos a instalarle su batería, aquí viene de este lado, en la empuñadura, miren, tiene una ventanita en la parte de abajo, que la destapamos y vamos a sacar su cable conector, ahora vamos a enchufar nuestra batería aquí, bastante sencillo, miren, listo, ahora únicamente metemos la batería aquí en la empuñadura, tiene bastante espacio, así que no va a ser difícil colocarla, miren, la colocamos, únicamente escondemos aquí con cuidado los cablecitos, y miren, la cerramos, listo, ya quedó instalada esta batería, ahora amigos, aquí tenemos la punta del cañón, vamos a ponérsela aquí, que por cierto, esta réplica trae cañón de aluminio, aquí no se alcanza a ver, pero sí trae, entonces vamos a ponerle aquí su punta, es una punta que entra nada más a presión, esta no tiene rosca, entonces bueno, ahí está su punta, y por último, su cargador, el cual entra aquí, damos un golpecito y ya está instalado nuestro cargador, entonces amigos, ahí está ya armada nuestra réplica QVZ, y así viene, Y bueno amigos, ahora vamos a hablar un poquito de las características de esta bonita réplica de QVZ, y bueno, esta es una réplica basada en la QVZ 95 de origen chino, que por cierto, todas las réplicas que checamos aquí, pues son hechas en China, y por supuesto, pues no podía faltar su fusil de asalto, pues de China, ¿verdad? Entonces, está bastante chido, realmente, me gusta el diseño, está bonito, es una, ¿cómo le llaman? Bull Pop, entonces, está bonito realmente. Por cierto amigos, esta réplica es del fabricante Beamfeng, que es el mismo que fabricó réplicas como la P90, que esta que tengo aquí, miren, la P90 Beamfeng, la versión negra y la versión rosa, entonces es la misma, es la misma réplica. Que por cierto amigos, miren, esta réplica, pues obviamente es toda de nylon, de plástico de nylon, pero se siente igual, los que ya han tenido esta P90 o la han probado, han checado que su plástico se siente como suave, como tipo de goma, entonces, esta réplica viene exactamente igual con el mismo plástico, así como gomoso, lo cual, pues está chido, porque se siente muy suave su plástico, muy confortable a la hora de empuñarla, se siente como muy confortable su plástico, se siente, se siente padre al tacto, y bueno amigos, por cierto, esta réplica ha salido en algunos videojuegos como Battlefield 4, ha salido en Call of Duty Modern Warfare 3, y ha salido, me parece que en GTA V, en Grand Theft Auto V, y bueno, otros más videojuegos, esos son los que me acuerdo ahorita, pero es una réplica que, pues está chida, ¿no? Entonces amigos, bueno, es una réplica que me parece que sí se escala 1-1, yo la siento un poquito pequeña, pero pues ahí sí no sabría decirles al 100% si se escala 1-1, yo creo que sí, pero bueno, es una réplica que viene totalmente de nylon, es una réplica que viene totalmente negra, eso sí está, pues algunos, yo sé que a muchos les encanta, a mí me gusta que venga completamente negro, el único problema es de que no tiene, pues esta, esta punta naranja de seguridad para saber que es un juguete, entonces, si ustedes pueden amigos, píntensela en color naranja o rojo, para que se note que es un juguete, o si son cuidadosos y únicamente usan sus réplicas en casa o en campo, pues déjanla así, no hay problema. Otro detalle que tiene esta réplica, por ejemplo, si ustedes son de esas personas que les gusta poner linternas, láser o muchos accesorios en la réplica, en esta pues no lo van a poder hacer porque miren, no tiene rieles por ninguna parte, más que arriba para colocar miras, entonces es algo que deben de considerar amigos, si a ustedes les gusta mucho usar accesorios, pues en esta no se va a poder porque está basada mucho en la real, esta réplica tiene mucho realismo y pues la real no tiene realmente rieles, entonces pues es algo que deben de checar amigos, que no tiene rieles. Como les mencioné, tiene cañón de aluminio, no se le alcanza a ver, pero si tiene cañón de metal aquí adentro, entonces pues eso habla de una mejor calidad. Por cierto, también tiene aquí dos puntos de anclaje de estos para poner el portafusil, miren, tiene uno aquí, que este puntito si es de metal y este de acá también, entonces van a poder ustedes colocar su portafusil sin temor a que se vaya a romper su réplica ni nada porque va a estar bastante bien sujeta por estas cositas de metal, que son puntos de anclaje, algo así, perdón, pero bueno, de aquí la van a poder sujetar bastante bien la réplica. Y bueno amigos, otro detalle que también está bastante chido, es que miren, esta palanquita de carga de aquí arriba es totalmente funcional, eso sí, para poder accionarla tienen primero que encender la réplica, la cual la van a encender de este botoncito, que se hace hacia arriba o hacia abajo, ah, miren, es hacia arriba, ahí está encendida, entonces ustedes la jalan y va a subir nuestro hidrogel, miren cómo se escucha. Ahí está, amigos, subiendo nuestro hidrogel en el cargador, entonces eso está bastante chido. Y por cierto, esta réplica, miren, aquí tiene su botón, pero nada más es encendido y apagado, realmente esta réplica no tiene tiro semiautomático, más que solamente es full auto, y bueno amigos, esta realmente es como una tipo Gen 8. Y miren amigos, vamos a escuchar cómo funciona su disparo, cómo se escucha. Vamos a chocar. Como verán, es un tiro bastante rápido, tiene muy buena cadencia con su batería original de 7.4, lo cual está bastante chido. Y bueno, ahora hablando de su tiro y de su potencia, esta réplica nos está dando 230 a 240 FPS, lo cual está muy genial. Estamos hablando de aproximadamente unos 30 metros, un poquito más. Entonces es una réplica muy, muy buena, realmente es una de las réplicas ya de gama más o menos alta. Entonces está muy chida. Algo que no me fascinó mucho es que miren, por ejemplo, aquí está chido, en la punta tiene su mira como esta de hierro y tiene su postecito para apuntar, pero en la parte de atrás no. Le pusieron esta cosa que da vueltas, gira, miren, a ver si se alcanza a ver ahí cómo gira. Pero no tiene mira, entonces esto fue algo que se me hizo un poquito raro y feo, no tiene mira, no le hubieran puesto nada. Pero bueno, tiene aquí el riel para que ustedes monten la mira que a ustedes más les guste, amigos. Y bueno, pues realmente, como les digo, es una réplica muy sencilla, no tiene ningún otro detalle. Es una réplica sencilla, pero poderosa, eso sí. Es una réplica bastante buena en campo, tiene mucho poder. Y por cierto, ah, miren, se me olvidó decirles que de aquí se expulsa el cargador. Este botoncito lo aprietan aquí y sale nuestro cargador. Bastante sencillo. También tiene el botón de este lado que también pueden presionarlo y sacar el cargador. Ahora sí que ya es como más se acomoden ustedes, amigos. Y bueno, pues eso sería todo de la QVZ-95, amigos. Vamos a hacer la prueba de tiro y ahorita vengo a darles el precio. Acompáñenme, amigos. Vamos a hacer la prueba de tiro de esta QVZ-95. Vamos a subir la palanquita para que suba el gel. Ahí está lista. Vamos a disparar ahí a ese blanco que está enfrente. Vamos a darle. Vamos a checar los FPS de la réplica de la QVZ. Con el cronógrafo vamos a disparar tiro por tiro a ver cuánto nos da. Aquí marca 242. 248. 274. Ahí bajo un poquito. 239. 243. 223. 236. 245, amigos. Entonces, esto es lo que da esta QVZ-95 a máximo 245 FPS. Y bueno, amigos. Pues ya pudimos checar la potencia de esta bonita QVZ. Como verán, tiene un tiro bastante bueno. Es muy buena. Realmente me gustó mucho. Y bueno, amigos. Pues vamos a hablar ahora del precio de esta réplica. Esta, si la compran ustedes conmigo, va a tener un costo aproximado de los 2,300 pesitos a los 2,500 pesos por muy cara. Estamos hablando de pesos mexicanos, amigos. Si no, ahí también les dejo el precio en dólares para que se den una idea de cuánto cuesta. Entonces, ese sería el costo, amigos, para la entrega personal en la Ciudad de México. Si ustedes son del interior de la República Mexicana, aumentaría un poco el costo por el precio de las paqueterías. Y bueno, amigos. Pues esa sería la manera de comprar esta réplica. Y si ustedes quieren comprarla conmigo, aquí les dejo todos mis contactos. Aquí o acá. A ver en cuál lado acomoda mejor. Ahí les dejo mis redes sociales, amigos. Ustedes manden mi mensajito de WhatsApp o de Facebook. Y yo con mucho gusto les voy a estar contestando personalmente. Y ya nos ponemos de acuerdo si ustedes quieren una réplica como esta QVZ. O alguna de las que he mostrado en otros videos, amigos. Entonces, pues bueno, ahí están los contactos. Y esto sería todo, amigos. Suscríbanse, como siempre, a mi canal. Activen la campanita. Compartan los videos con tus amigos. Y bueno, pues esto sería todo, amigos. Nos vemos en el próximo unboxing. Esto fue MotorHell.